La verga, Livigni Ah, esa es la canción entera Mano, no entiendo el meme Amigo, es que De verdad no te culpo, ¿sabes qué cosa? Hemos llegado al punto Ya de la sociedad De que esto es un meme Este perro bailando con la música de fondo Que no entendemos Que dice Bueno, hábate no Porque está Hemos Amigo, he visto TikToks de un millón de likes con esto Un millón de likes Este es el meme No hay que entenderlo Solo es un lobo bailando con una canción Que no tenemos idea Y hay dos Por algún motivo Mano, quita eso Bueno, es que es TikTok Hay uno que está poniendo XD La verdad es que Yo veo eso tampoco pondría XD Lo que me parece Este, estúpido Es que se haya hecho viral Lo que me hace gracia Es que, bueno La palabra Livigni capaz, ¿no? Pero, o sea Lo único que puedo más o menos Recatar de eso Pero realmente Después, ¿qué más? Uy, para Bueno Ahí va mi Livigni Ojo que también lo va haciendo el Voy a ir calentando Ya se que me hagan Antony Kras Para no pasar la falta Livigni 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 A ver Vamos a Skyward solo Mano, como el de la vaca Claro, como el de la vaca Que decía ¿Cómo era la canción de la vaca? Era una canción en rusa también, creo Ya no me acuerdo Una vaca El gobierno Ahí está, el gobierno Algo así Y eso también Se hizo recontra De hecho Más que Livigni En realidad La verdad que Este de aquí Es un meme Comparado con el de la vaca Capaz igual Son memes que salen Y se ponen de moda En, no sé Este En Rusia, huevón Y ya Acaba un meme Que de repente Lo vio por ahí Y ya le dio like Porque me ha pasado Que estoy en TikTok Haz de cuenta Son puro árabe Y literalmente La descripción del video Es árabe Vengan a hablar árabe Los comentarios son árabe Y yo estoy Me siento como Fuera de Fuera de lugar Porque soy el único Que habla español O de vez en cuando Hay un comentario Que diga ¿Alguien más en español? Ya todos le dan like Este meme sí Me representa Mano Está el meme de la vaca Mano Y Vivigni es alemán Bueno Pero la vaca Sí era ruso Creo Creo Mano Tres meses Pasándote Pensión Espero Que nuestro hijo Esté bien Dice Sí Está bien guardado Ahí En el Este ¿Cómo se llama el Gordon? ¿Cómo nos cuidan? Ah El orfanato Está haciendo bien cuidado En el orfanato Gente ¿Alguna vez Ustedes han ido A un orfanato? ¿Ustedes han sido Este O han conocido A alguien que ha ido A un orfanato? Suena bien sad Porque en las películas Si lo mintan así Realmente bien sad Pero realmente es así O el Mano El 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 chipichapa Sí Pero el chipichapa Es un gatito Nomás A mí Mano Me obligaron a hacer Un voluntariado En un orfanato A la verga ¿En serio? ¿Cómo era? O sea Pero si está bien feíto O sea O sea ¿Tú de niño Te hubiera gustado Vivir ahí? Que me va Conmengamos que Algún Con Con algún amigo De los orfanatos A la verga Son un pincho de niños Así que en el colegio Que hueón Todos Este Son medio mamones Sapo Dice Mano Es una pregunta De mierda Porque Vivir ahí Pero es verdad ¿No? O sea No sé Voluntario Es bonito Están ahí No creo Uy Uy No lo dije yo Lo dijo Lo dijo Si quieren funar a alguien Funen Ah Juanjo Nax Juanjo Nax La verdad Es que siempre me cayó mal Juanjo Nax Es una persona que No controla sus comentarios Pam 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 Ta madre Este Juan Jodis Se pasó Era una iglesia Eran medios estrictos Los que manejaban el lugar Ah la Verga Encima eran este Religiosos Que no tiene nada de malo Pero es que Una cosa es creer Así pues no Ya Somos religiosos No hay que hacer nada malo Hasta leer la Biblia No está bien Ah bueno Vamos a leer la Biblia A ver que dice Versículo 5 Pero ya después Es este Si hay llegado así como A conocer historias de Bueno Ejito Este Bueno, tu diezmo, ¿no? O sea, Dios dijo que es tu diezmo Y la verdad es que ya Tenemos que hacer unas reformas acá en el hotel Digo, en el hotel, uy En la iglesia Y después, bueno, está bien, padrecito, ¿no? Todo por Dios Y después, chamar, padrecito, pues Caminarte del año Padrecito, ¿qué hace? ¿Cómo así consiguió la caminarte del año? Dios Dios provee Por eso reza La verdad, yo rezo No me llega a camioneta, Diosito Digo, padrecito Hijo, reza más A la verdad A la verdad es que viene Chamar, ¿dónde está el padrecito? En su nueva casa La verga Este mes, cuánto de oro ¡Oh, gané! Gané, weón Dios provee yo en esa partida El real poder de la fe Sí, weón El poder de la fe La verga Se mudó a la... Tiene una casa en la playa La madre ¿Qué crees? Estará lanzando ese weón Habla, weón, y ganas El poder de tener papás ¿Qué tiene que ver eso, weón? Mano, ¿y tus mods? No hay ninguno Ahorita, los he despedido a todos La verdad Los he despedido a todos Porque se cancelaron de lesbines ¿Cómo es posible? No, mentira Deben estar por ahí Ocultos en... De las sombras Como... Como con hoja Ocultos en... En la hierba En la hierba buena Con hoja Gente, quiero ver un capítulo Quiero ver las peleas de Naruto En realidad Ya estoy viendo, este... Una vez que ves One Piece Extrañas las peleas de Naruto Sin huevan One Piece puede tener la mejor historia Pero realmente en peleas Se queda un poquito corto Con todo respeto Los que son fan de One Piece Con todo respeto ¡Ah! Me hubiese estado oculto En mis sábanas ¡Qué mierda! Seguramente en tus sábanas ¡Ah! La verdad Me hubiese... Espérate No sé madre No sé... No sé padre No sé hermano Mi padre me amando ¿No? Dice Luis Chero Eh... Pero ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que ver eso? Siempre está el tío O la tía O la abuelita Que te cuida O este... O la mamá O un hermano mayor Oye así también Como que valieron verga Espérame Ah... Me hubiese me acaba de decir Que urgentemente Necesito Eh... Espera Vale Tenemos Gente Tenemos Nueva adquisición Tenemos ahora mismo De hecho voy a poner Música de Gref Ah, para Tengo Ahora sí Gente Tenemos Anunciamos Primero Acá Exclusiva En este canal Nuevo Nuevo Este año Es El año En el que Les voy a presentar El nuevo Mucha madre Se acabó la canción Espérate La nueva Este... Colaboración No, colaboración no La nueva Canal Normal Es el nuevo Canal Darick juega Con una foto de mierda Que la cambiaré Tanto para eso dice Una nueva Canal Más mal Endecido Está subido Ya el primer Capítulo De esta serie Porque va a ser una serie Todo va a ser lineal Digamos que hoy día juego Deathsafio Rush Mañana juego Skywars Y va a estar interconectado No va a haber un lore Ah, la verdad que este medio lo conozco Referencia Al Esquipirito De que subió antes de ayer Tanto para eso dice Gente Es un nuevo canal En el cual De hecho No va a haber Minecraft Va a haber cualquier cosa Menos Minecraft Ahora El canal Creo que es lo que he dicho El canal de Darick A ver Este de acá Va a ser únicamente Minecraft Y este canal de hecho Va a ser Darick Ijivinig Lo voy a cambiar A Darick Ijivinig Y este Bueno Lo voy a subir solamente Memes de Ijivinig Este canal Lo voy a destinar No a eso Pero bueno Este va a ser de Minecraft Este va a ser De Gameplay Que esta foto La quiero cambiar Está un poquito cagada La verdad con todo respeto Para eso mano Yo quería que cambien al streamer No, pero eso no Ese no Pero si no Este Va a ser en En decadencia Ya que yo estoy en ascendencia Pero bueno gente Esto Es lo nuevo Nuevo Mira Con desafío Rast Y nada A la mierda Esa edición Camales bienvenidos El día de hoy Comenzamos con desafío Rast Y nada Sub Bueno Recuerdenme Cuanto le pago Chévere clipero Mucho No soy clipero Gente Parece que soy clipero Porque tengo 7000 subs No más Mira Si llegamos a los 10.000 Voy a sortear Ah ya no funciona No, no, nada No, pues nada Suscribanme si quieren Si ya me vale Igualmente Este año Pensaba Este Ponerlo un poco más De punche Por así decirlo A youtube Pero Pero específicamente A ese no Ese si me va a valer Específicamente Al canal Otro De Minecraft Ya que el otro canal Va a ser únicamente De Minecraft A lo mucho A lo sumo Subiré Lego Fortnite Pero todos los demás juegos Va a ser en Daric Juega Y voy a crear otro canal Mamigo Tenía cuántos canales Realmente Tantos tengo Ya si pongo Sumar todos Creo que tengo Más de 7 Voy a contratar Así un men Que sea Oye voy a hacer Exacto ¿Sabes qué cosa? Yo fuera bromas En algún momento De mi vida Voy a ¿Qué quieres? Soy el recoche En la red ¿Qué pasó? Sería piola Que te involucres Más en YouTube A veces No sabes Los videos Que se suben No La verdad Que no tengo ni idea Hay veces Que veo títulos Y digo Puta Este pendejo ¿Quién es? Y vea mi video La verdad Que si Me he desconocido Un montón de YouTube Este último Este Este último año De hecho Chévere La spameada Brother Ah ya De verdad Pócalo en el chat Me Me olvido Pócalo en el chat Pócalo en el chat Si Si Este ¿Cómo es? Si se suscriben A ese canal Ahora mismo Tendrán Descuento En su próxima Compra De Dildos Muere con chat A la verga Uf Sentado Eh Shard No 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 Espérame ¿Qué cosa Acaban de mandar Beats? Ah ya No Lo de Lo de Los Si Bueno Pasa que Este año Si me valió Un montón de verga El tema De Youtube Como tal Y Y Y si No se Extraño un poco También grabar Editar y subir Pero es que No lo haría Como que Muy seguido De hecho me hizo gracia Porque estaba viendo Algunos videos antiguos Y Las miniaturas Eran solamente Screenshots O sea Quiero subir De vez en cuando Algún video Así En el que yo haga Así cualquier huevada Y lo subo Con miniatura De screenshot Si me edita No se Mano Ya estamos suscritos Dice Bueno Desuscríbete Y ponlo de nuevo Pues hijito Eran memes Si Si Yo agarraba No se Si por ejemplo Ahora vamos a jugar Este Voy a poner Voy a poner Y 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 De hecho Este Incluso Mis Reels Y Esas Cosas Ni siquiera Los No Lo subo Yo Yo grabo Y Lo subo Y Lo Lo Si Te quieres Comprar Algo En Amazon Tenía Poca Vida Mano Eso te dije Hace Dos Años Dice Si Pero Me lo dijo Con bits Esto me lo dijo Así No Más Más Cagado Mano Ya te reporté El canal Que Estaba Arramando Contenido Mano Es Mío Darifuera También Es Mío Por si Acaso Mamón Mamón Mano Mejor Puntuyap Diferente No Si Me da Palta Puntuyap Sin Nuevación Pero Bueno Ahí va Por los Canales Me tengo Saber Si Mañana Me da Algo Y Le Cambio De Nombra De Nuevo De Nombra Tantas Veces A Los Canales ¿Ven? Pam Pam ¿Cómo Se Elimina Un Report Ya Lo Había Reportado Nicando Pam 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 Mano ¿Cacharás el 31? Depende Mano Aflojarás De pronto si aflojarás ¿Está que se me la guía o cosa mía? Voy mi cerebro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo ven? ¿Está que se la guía? Computador De 28K ¿Qué pasa? ¿Por qué Está así? Ah Ahí está Creo ¿Eh? Pero Nicando Es la pantalla Completa ¿Qué quieres? Soy Reconch Estarás En lo del Fortnite Del Dexito Acabo De Llegar ¿Hay Fortnite Y Y Dead? No sé No tengo ni idea Si lo han puesto Recién Probablemente Aún haya cupo Quizá Le pueda decir Para entrar Y si hasta hace rato No lo vi Qué verga Ah ¿Sabes cuál es el problema? Es que Ya no tengo Twitter En mi celular Es que lo que pasa Es que me insultaron Y lo descojo No mentira Le cambié de contraseña Y No sé por qué Pongo la misma Exactamente la misma Contraseña En PC Y me deja entrar Pero Pongo exactamente Literalmente la misma Porque la acabo de cambiar Incluso la grabé Y este Para ver si soy El huevón yo Y en celular No me da Y no sé por qué Me dice Contraseña Incorrecta Literalmente Así que Bueno Si tengo que decidir En tener Twitter En PC O en Cell Pues prefiero tenerlo en PC Así que en Cell No tengo Twitter Voy a entrar ahora A ver qué fue Tenés el blog Mayus Activado No, realmente me fijé Así como hasta le quité el ojito Como para ver Qué cosas que le había ¿Cuál es? Para intentar A la verga Bueno, revisa Twitter Fíjate A ver, vamos a ver Vamos a ver Pues Top 10 Y Givinix No, este no debe ser Top 1000 Y Givinix No me dan Etiqueta O que nada Y Givinix Eh A ver Voy a entrar A Death De frente ¿A Death o a Death Dechafío dentro? Oh No 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 He documentado A los días Que no he cumplido Mis promesas Pero la verdad Dechafío Death A Death No, pues no hay nada Pues cual No hay nada No hay nada Mentirosos Humanos ciego A ver esto Ah Ah, ya Acá está Y si hoy Eh Para despedir el año Bien, armamos unos Squads random En forma de ser Construcción Hoy A la verga Entonces no Ya no sé Si él se va a poder Regla de torneo Squads random El punto es conocer Gente nueva Pros nerfeados Eh No gana el número uno La roleta decide En qué posición Ganó la partida Al finalizar la partida Premio en Beats Hoy Apúrense Pero esto ya pasó Todavía no Muchas gracias Muchas gracias Por la sub Añito Es a las once Todavía Ah, la voy a preguntar Shockito Muchas gracias Por la sub Este modo Joshua También se agradece Bueno, bienvenido Deadcito Lo voy a poner Deadcito Hay espacio Aún Para el Fortnite Deadcito Hoy lo voy a decir Antony Craft Entonces En todo caso Que también A ver Si puede Chupe pene Deadcito Mano Ya no hay No sé Para qué me dice Ahí te llamo Antony Craft A ver Qué opina Al respecto Antony Craft Una persona experimentada A ver Deadcito En favor Vota a alguien No, también quiero entrar yo Vota a alguien Te pido Y agradecidamente Que aguantas a un random En que voy a entrar Y yo Oye Antony Craft no me contesta Me habrá bloqueado ya Todas mis redes Like Si respiras Acabo de ver Like Si respiras Te pongo en el video Ya este De Rust El que mi editor Se rompió la espalda Pensando que lo voy a apagar ¿Cómo es posible Que le pongan Like Si respiras A mi estimado Like Si usted Ingiere oxígeno Ingiere Ese comer Espérame Que me llevo esto Tengo que ganar Una partida Pero una En la que Juegue De verdad Porque la tirada Gané Pero así de chill Así que ni hice nada Tengo experiencia Por acá tirada No Cagué Ya la puse La mesa En la mitad No No hay experiencia Qué pendejada Bueno Me voy a decir No me voy a ir Y viñi Un danza Y viñi Nos fuimos No mames Yo estoy Pero hasta que se me la vea What Qué pasa con Hypixel A la verga No se te va a quedar En la PC Qué pasa con Hypixel Hoy en día No hasta que se me la vea Estas palabras Siento que los bajones De veces Acá vean Cuando vean Que estaban menos de 240 Es que anda algo Anda algo mal Con todo respeto O sea PC No con todo respeto La verdad Ay Y viñi A ver Ahí va Vamos a sacar Todo esto Tengo Botellitas Por acá no habrá Botellitas Hoy nunca dan ¿No? Ya diablo Es como que me den Un vino Sin sacacorcho A la verga Gente Ustedes saben Diferenciar vinos Yo soy una persona rancia A mí me das un vino tinto Y te digo Ah este Blanco Este es vinagre Pam Oh yo pues Mano Más tarado Pobre queo Ya no se diferenciaron Así son men Que catan Así que huelen el vino Este men Este el que hizo esto El que piso esta uva Tenía chancro A la verga Estaba en todo Por el Lord Nomás Yo y los Ichibinix Anthony Graf No me contestó Fui solo un juego Para él Más cagado Mano Hablas huevada Mano revisa Los límites de los FPS Este No Los tengo de 260 80 creo Ah no Los tengo ilimitados Creo Lo que pasa es que Yo los limito Pero con el Con envidia Si a ver Tengo ilimitados Bueno los 255 Yo los limito Con el panel De envidia Todos los juegos Siempre los pongo A 160 260 digo Como máximo Que suena Suena Escucha Hola Que mate A quien Que mate A quien El menos De quiso Vamos Vuelta 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 Agua Veneno Flecha Flecha Y mueve Que mierda Pero Todo bien Como tenia tanta Como tenia tanta vida El estupido Bueno A la siguiente Más cachao Do Olpe Vamos Me llevo de nuevo Tranqui gente Que una vez Si sale Osea La gente Cuando ve así Un clipazo mio En En Tito O en Youtube No se Por ejemplo El clip De los Loomimicos Estos men No saben Que tuve que hacer 500 Centitos Antes De que Me salga Ese Gente Por eso Te digo La perseverancia Mata Al talento El trabajo Duro Mata Al talento Menos En Rock Lee Porque Ese Le gano Naruto Que Tiene A Kyuubi Mano No Te hago Nada Que Es Esto Dejame Dejame Tocarte Ven Por respeto Aunque sea Mínimo Es ganar No humillar Bajarme la vida No a la autoestima A ver Muchas gracias Mauricio Mano Por tu Bienvenido Bienvenido Bueno Vamos a otra Más Lo mismo Le digo A mi Felaca ¿Qué? ¿Cómo Decían? Pam 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 Mano Tranquilo Ya le reporté Por Dios Te reportan A ese Mega Con todo respeto Obviamente Voy a quitar Este de aquí Me van a disculpar Para la gente Que viene Únicamente a ver Mi cara En las streams Para toda esa gente Que Minimize el juego Y maximiza Mi cara Me van a disculpar Pero voy a quitar La cámara Cuando esté grabando Cuando mi Porque quiero Que sea como un video Únicamente de Minecraft Que la estrella Sea el personaje El Ibiñig No yo Que la estrella Sea el Ibiñig Ya sé que Se van a ir La mitad De los viewers Porque no va a ser Mi Mi rostro Pero bueno Pensé lo que Pensé lo que Por el arte Únicamente por el arte Oye de verdad Está No está poco mal Me va a 200 FPS Que he hecho mal Con esta PC ¿Por qué me va a 200 FPS? Tengo miedo Fuera guayas Que he hecho mal ¿Cuál es el mal Que yo hice? Aparte de tenerlo Aprendido dos días ¿No? Ni nada que ver Si vale Verga Para eso está hecho La PC Y vamos Ya que haces Tu nueva PC Chévere El virus A ver ¿Te imaginas? Vamos Voy a tener esto abierto Así como A ver si me contestaron Joshua S Y Baby Muchas gracias Por tu Bienvenido 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 Gente Es verdad que va a salir Ya la nueva Se filtró La nueva Este No play No play PSX O me están trolleando Porque Yo recién tengo la 5 Yo estaba recortada Pensé que estaba Ya a la última Al último grito de la moda Ah la tengo la 5 ¿Quién sobo? Alguien me dijo Alguien me dijo De repente No no Las play 5 o 2 La PS10 Me quedan dando Oye ¿Por qué me das 5 FPS? 230 227 200 B 34 ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que baje 240? ¿A qué se debe? Estoy Ahora preocupado Voy a llamar Al de Punta tecnológica Mano Hasta que se burlan De mí Lo voy a decir Pégales Concha Concha Bueno Mano Es por el virus Que te metí Mano Es la PC Mejor Regálamelo De repente De repente Es porque aún no Dejado like En el último video Reinicia El Minecraft No creo que sea eso A ver ¿Cuánto de RAM Lo estoy metiendo A esta hueva? No, pues siempre juego así O sea Nunca Si fuera por la RAM Ya hace rato Me hubieran Igual ¿Cómo veo? ¿Cuánto de RAM Lo estoy metiendo? Estoy metiendo 3 Está bien 3 Vamos a meter 6 Está bien Más que suficiente Realmente Minecraft Ni pide tanto Si con 2 corre Creo Lenguaje No, no hay español Acá Español Ah, había español Por fin Ok Bueno, ahí le dejo con 8 Con 7, digo Este A ver Detectar Automáticamente Automáticamente me pone 4 O sea que Estaba 3 el abajo No, yo le pongo 8 Entonces, ¿no? El doble de lo Para, ya está Guardado A ver A ver, pues A ver si así se arregla No sé Mano, tienes 2 peces Métele 10 No, es que realmente Con 4 3 y con shader Después dice Ah, bueno Puede ser que los shaders Me hayan cagado un poquito Pero te digo El otro día está jugando Sí, iba recontra chill Vamos ahora a ver Antes Le echaba la culpa A la Ahora le echaba la culpa Al pez Es que no soy yo, mano Mira, ahora va 100 Oye, ¿por qué le metí Más este Más Ay, ahí está Ahora iba a 100 Gente, ya la culpa De hecho Ahora va a ser de ustedes En caso de que Estoy pepeando Y justo mandan una alerta Uy, me desconcentraste Mano, es el OBS No, imposible No estoy ni streameando En el OBS Y Y Vini Top 5 Y Vini Que no te dejarán dormir Top Número 1 Y Vini ¿Ves que me hago mis Mis videos en la cabeza? Oh, hola Estoy, estoy Depuesto a No sé qué cosa Los Isvini El día de hoy Hablaremos sobre los Isvini Isvini ¿Cómo es el perro de mierda bailando? Tipo de Isvini ¿Cómo que tipo de...? ¿Qué tipo sabía? Era un perro bailando ¿Cuántos tipos puede haber de Isvini? ¿Me van a atacar? A la verga Un segundo Bueno, esa vez No se me lagueó Pero que estaba distraído Pensando en otra cosa Es la skin Ala, a ver, es la skin Mano, está haciendo tiempo, ¿no? Dice No, sí Se voy a esperar a Donnie Craft Sí, le valió verga A ver Me dejó como novia de pueblo Si no, nos vamos a jugar La hotline Pero lo que pasa es que Si yo toco los VR Ya no juego nada más hoy día O sea A lo mucho Lo de Fortnite Pero toco los VR Y es una hora mínima Está con los VR Tipo Que flojera sacarlos Para guardarlos En 10 minutos Entonces si saco los VR Ya no grabaríamos esto hoy Creo Y vi Go VR Vox VR No, diría Vox no Oye, verdad El título es cierto Estoy hecho mierda Igual estoy por cosa mía Tengo un problema Pero No puedo dormir a lo último A ver, espera Tengo Tengo Ah, no tengo peto Ah, ya cagué Ya Ah, mateme No tengo peto No, ese me tenía cuero Corre No mames Puta No mames Mano, yo dormí 5 horitas Es nuestro bebé El que no te deja dormir A la verga Troleo masivo Esa gente que no comenta El último video Quiere Iván Top Igibini ¿Qué es este clip? Oh, hola Soy Steve De puesto Ah, no sé qué cosa Lo dijo, lo dijo Ah, sacaron clip de eso Pero era lo del Igibini Que no más gente Era meme para el Igibini Pucha madre Se me paró el chat A ver, está mandando Eh Güey, no pasó ni un minuto Güey O sea, no mames Espérate O sea ¿Qué tiene que ver? Feliz cumpleaños El no ralde Bienvenido 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 Mano Dormir ya no está de moda ¿Ya pasó de moda dormir? Ya pasó de moda Bienvenido Mano Feliz cumpleaños Espero que sean Muchos Más Bueno Última partida No sé gente Quiero jugar Un poquito más Aunque sea ¿Sabes cuál es el problema De los del Half-Life BR? Es que apuntar es una Buevada Está Fuera de bromas Mal hecho Yo no soy malo en eso Y mira que En el Alex está bien hecho Se nota la diferencia ¿Qué quieres hoy reconchola? Como que no dormiste Tus dieciséis horas De sueño Repare Fue que Dios Les da sus peores Vámonos